Hoy pasamos el peaje, 110 pesos sale el peaje Y ya estamos en el puente Victoria-Rosario El puente que conecta la provincia de Entre Ríos con la provincia de Santa Fe Pero directamente a Rosario ¿No? Ya te entergás a Santa Fe Ahora ahí subimos, sube hasta ahí Entre Ríos Ya después de la mitad de Río para allá de Santa Fe La provincia de Santa Fe Y de Rosario, de Cielo Sol Acá vamos a pasar Río Payoneer Y el mismo que tenemos en la ciudad de Cagano Pasan por Rosario también Acá pasan barcos gigantes porque es más profundo Sí, y acá abajo ya se puede buscar Mirá, ya hay muchas frutas No sé si se llega a ver, hay gente en el agua O en Canoas, son En Canoas Acá allá, o algo así Mirá si son, sí Bueno Acá, hasta acá también, acá Se ve bastante ancho, ¿no? Pero se ve bien Sí Allá hay fábrica No sabés No sabés lo que sería la parte de afuera de Rosario O sea, no sabés No sabés lo de eso O sea, no sabés lo de eso O sea, no sabés lo de eso O sea, no sabés lo de eso Pero... No sabés lo de eso 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 Que es bueno Así que es bueno Es linda A mí me gusta el puente Sí, me gusta No sabés lo de eso Sí Es como el puente del... El... El... No, como si cruzamos otro país Hasta mejor que los cruzamos otro país Por ejemplo, en Uruguayana Pásalo allí de un desastre Un puente, mínimo un puentecito Sí, lleno de... Vos, todo destrozado Estás arreglando, pero... Estás hermoso Un ojo de otra otro Hacen un puentecito Sí, ya está A ti, ya está Achelechuga hasta el pueblo Achelechuga hasta el pueblo Achelechuga hasta el pueblo Achelechuga hasta el pueblo Bueno, yo creo que estamos ahí Casi en ingreso